En la localidad de Kenney, un lamentable hecho se presenta pues afecta el principal ingreso de recursos a una familia, pues en medio de una urgencia médica que tuvieron con un hombre de 28 años, el padre de familia lo lleva en una buseta hasta la localidad de Kenney, el sector de Castilla, mientras lo llevó a la puerta del centro médico, los delincuentes se llevaron el vehículo. Pues imagínense ahora sin el vehículo, no, no podemos hacer nada. Así escribe el propietario de un bus el duro golpe que significó el hurto del principal sustento de su familia. Según denuncia, todo se presentó en la localidad de Kenney en horas de la noche, cuando llevó a su hijo a una urgencia médica. En su preocupación por la salud de su hijo, los delincuentes aprovecharon esta situación. Lo que sucedió fue que yo fui a llevar a mi hijo al centro médico que queda ahí por la Boyacá, con Octava, y lo mandaron por urgencias y llegué allá, dejé la buseta por la cuadra de atrás, frente a un conjunto que se llama Lorena, y cinco minutos, siete minutos, mientras yo me acerqué a dejarlo a él en la puerta de la clínica, y tan pronto volví, entonces ya no estaba el carro. Según la denuncia de la víctima, el vehículo se encontraba estacionado en este punto del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, tan solo cinco minutos. Tardó mientras ingresó a su hijo a una urgencia odontológica. Cuando salió, se encontró este panorama, la calle sin el automotor. Yo salí corriendo por todas las cuadras, mirando a ver si la encontraba, la veía, pero no la pude encontrar. Estuvimos ahí, llamamos al cuadrante de la policía, y el cuadrante asistió. Según indican los afectados, en medio de la angustia por perder el principal ingreso de dinero de su hogar por cinco años, incautos han buscado aprovechar la situación. Hay unos señores que nos han llamado de varios teléfonos, yo reporté allá en la fiscalía, todo quedó en la Sijín. Y nos llaman a pedirnos dinero, como extorsionarnos, que si les damos tanto dinero nos devuelven el carro, que esto, pero no confían y saben porque no saben ni quién es, ni nos mandan evidencias del vehículo, ni nada. La denuncia ya está en poder de las autoridades para poder dar con la ubicación del vehículo que se dedicaba a rutas escolares, mientras las horas se han hecho eternas para la familia afectada que espera tener consigo nuevamente el vehículo. La denuncia ya está en poder de las autoridades para poder darse a su hogar, pero no confían que pueda poder darse a su hogar. La denuncia ya está en poder de las autoridades para poder darse a su hogar.